Anelía Vila, Edila Departamental y Presidenta del Frente Amplio Colonia. Anelía, cerrando la campaña, Frente Amplio te escucha aquí en la ciudad de Rosario con presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales. ¿Qué experiencia o qué se hace un recuento de lo que ha sido esta campaña? Bueno, jornada que recién empezó hoy, mañana tenemos toda la jornada por el lado de Carmelo. Bueno, cerrándola en Rosario, con una jornada muy productiva en realidad, tuvimos 20 reuniones con organizaciones, 12 equipos de trabajo, vinieron 10 compañeros de Montevideo, entre ellos Fernando Pereira, Aníbal Pereira, Ernesto Agassi, Cristina Lustenberg, bueno, muchos compañeros que estuvieron apoyando lo que fue esta gira, que es eso de escuchar a las organizaciones, seguimos escuchándonos a las organizaciones para ver cómo están y bueno, para tener un mapeo claro de lo que está viviendo la sociedad. Este Frente Escucha además tiene esta particularidad de que nos juntamos entre los Frente Amplio y nos escuchamos también y esa jornada se dio hoy en Rosario y realmente, bueno, maravillosa jornada, más allá del calor, más allá del mundial, más allá de todo, a los Frente Aspectas nos gusta encontrarnos y abrazarnos y bueno, y construir. Así que esa fue la jornada y muy contentos. Y los temas a nivel general planteados con estas personas que se reunieron, ¿cuáles fueron los más reiterados, los más preocupantes? En esta vuelta el Frente Escucha tenía temáticas importantes. Estuvimos en el área de la salud, estuvimos en el área empresarial, estuvimos reunidos con bodegas, con frigoríficos, parte de la cultura también. Bueno, fue como un salpicón de lo que es el departamento y las instituciones y las organizaciones que tiene el departamento. Y lo más productivo es poder escuchar la problemática y tener esa visión de cómo está el departamento. Muchísimas gracias. Gracias.